Bueno, si no lo saben, pues, traten de aprenderlo, porque a mí me vienen los coros siempre que yo aprendí hace un año en Puerto Rico, y entonces es un poquito difícil para los que no lo saben, pero vamos a cantarlo en nombre de esos. Y aún los mismos ángeles que están en el cielo, no saben ni la obra, en que me llengan el negro, así se relámpago, en la del oriente, se muere en su momento, y si quede la voz siempre que yo aprendí hace un año en Puerto Rico, y así se me llengan el negro, así se relámpago, en la del oriente, se muere en su momento, Al canto de encima del Dios, y muerta los silencios, así que vení, el Dios sonido te dice, así que vení, el Dios sonido te dice, Al canto de encima del Dios, y muerta los silencios, así que vení, el Dios sonido te dice, 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 ¡Adiós, olipo mente! ¡Adiós! ¡Adiós, olipo mente! ¡Adiós, olipo mente! ¡Adiós, olipo mente! ¡Adiós! 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 ¡Ya le bendiga el converted carterón riverwide! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!